¿Qué tal amigos de Rafael y la Región? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Iniciamos una nueva edición de Región Next en esta tarde de viernes, donde tenemos mucho material para compartir con lo sucedido el pasado fin de semana y también anticipando lo que se viene para estos próximos días, ya transitando un fin de semana a largo. Hemos tenido cobertura en lo que fueron los festejos patronales de Colonia Raquel, donde dialogamos con su presidenta comunal, Luciana Péter, y también con Víctor Perucia, que fue expositor de maquinarias, autos y motos de diferentes épocas. Hemos hecho lo propio en Felicia, donde se ha desarrollado una peregrinación gaucha en honor a la Virgen del Milagro. Lo mismo sucedió en la localidad de Zaguer. Y estaremos anticipando lo que se viene en Estación Crucellas con la fiesta del inmigrante y la presencia en nuestros estudios de Graciela Torazo de Márquez, historiadora que recientemente ha hecho una publicación alusiva a esta fecha. Y por qué no también anticipar que ya está celebrando sus patronales la localidad de Pilar, allí en el departamento Las Colonias. Pausa y luego comenzamos a transcurrir este programa. Auspician San Vicente Susana Santa Clara Lehmann Pilar Zaguer Bauer Ramona Zunchales Tacural Colonia Raquel Colonia Aldao Humberto Primo Estación Clusellas Zenón Pereira Continuidad de Región Nexi Nos vamos a la localidad de Felicia para hablar con Rubén Chocho López, integrante de la agrupación Virgen del Milagro, que el pasado fin de semana tuvo su tradicional procesión en honor a la Virgen. Realmente fue un evento muy multitudinario con agrupaciones de toda la región y por eso vamos a charlar con Rubén. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luca. Un gusto de conocerlos y a su disposición. Bueno, Rubén, un poquito contarnos, bueno, esta tradición dentro de la localidad de Felicia, esta veneración que ustedes tienen y que, bueno, pudimos apreciar el fin de semana, sobre todo en el ingreso de los caballos ahí a la localidad, pasado el mediodía. Sí, bueno, te voy a comentar un poquito. La agrupación gauchera lleva el nombre de la Virgen del Milagro. Fue fundada en el año 1994. Y, bueno, entonces, hace unos siete, ocho años empezamos a hacer la vuelta a la colonia. Partimos del predio de la agrupación, que nos cedió el tiro federal argentino. Hace unos años nos prestó el predio, nos dio el predio, nos cedió el predio. Y este año partimos de ahí la primera vez y no otra vez. Estaríamos acá en la feria de la cooperativa Guillermo Lehmann, pero este año pudimos salir de nuestro predio. Y de ahí fuimos, tocamos Nuevo Torino, Colonia Nueva, Grutli Sur, Grutli Norte, Hipatia, Sarmiento, Galisteo, Lehmann, Belitalia y regresamos a Felicia. Bueno, realmente una procesión de muchos kilómetros y, bueno, una pasión que tienen ustedes, no solamente por el campo, por los caballos, sino también una veneración importante por esta Virgen, ¿no? Sí, sí, por suerte la Virgen cumplió 132 años de que la trajeron. Y, bueno, siempre mucha gente, está muy linda, muy bien cuidada. Y, bueno, entonces los peregrinos es un pequeño sacrificio hacia la Virgen. Y, bueno, participamos, este año nos acompañaron más de 100 personas, 100 gauchos, dentro de ellos muchos niños, muchos chicos, muchos paisanitos y paisanitas. Así que no fue todo muy bien. Y, bueno, llegamos el día, salimos el sábado de la mañana, a las 6 de la mañana. Fueron bendecidos los caballos, los carros, y salimos. Y, bueno, hicimos anoche en Ingeniero Huasi, en la comuna de Sarmiento, muy gentilmente, hay un paraje campamentil, donde hay baños, hay agua caliente, donde pernotar, camas. Y, bueno, hicimos noches ahí, descansaron los animales, los caballos, todo. Y a la mañana, otra vez a las 6 de la mañana, partimos rumbo a Felicia, para después, a la tarde, estar en la capilla, ¿no es cierto? Así es. Rubén, la capilla, que es histórica también, y que tiene un museo que fue declarado hace muy poquito tiempo Patrimonio Cultural de la Provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, exactamente. Fue declarada, estuvo el Ministro de Cultura, el Senador Rubén Pirola, el Intendente Félix Tettler, un acto, y bueno, también participó, fuimos invitados, la agrupación, para ese acto, y bueno, ahora pasó a ser patrimonio de la provincia, ¿no es cierto? Así es. Entonces, aparentemente va a venir un subsidio para, hay un muy lindo proyecto, esperemos que se lleve a cabo, y dentro del mismo proyecto, un museo, otro museo aparte el de la capilla. Rubén, mucha gente de la región visita Felicia precisamente por la Virgen, y esta procesión ya se ha transformado en un hecho muy simbólico, no solamente, como lo decías vos, para el departamento de las colonias, sino que engloba también el departamento castellanos. Sí, tenemos gente que nos acompaña de otras localidades, de Cabur, de Colonia Nueva, de Sarmiento, de Lehmann, de Belitalia, de Rafaela, estuvieron acompañados también de Esperanza, del departamento, y departamentos vecinos también, Lucas. Así es. Bueno, Rubén, como siempre agradecerte por tu tiempo, sabemos que estás ahí en el campo, por eso la imagen desde arriba de la camioneta, cumpliendo con tus tareas diarias, y bueno, esperando ahora la lluvia, me imagino, Rubén. Sí, 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 lamentablemente estamos pasando una sequía, está muy crítica la situación, pero bueno, la Virgencita nos va a ayudar, y seguro que no va a mandar agua, porque fue uno de los pedidos que se le hizo, seguro, así que de los peregrinos. Y bueno, y si me permitís, Lucas, quiero agradecer, quiero agradecer a toda, no quiero olvidarme de nadie, pero agradecer a toda, toda la gente, la comisión, la comisión de la agrupación, que han trabajado mucho, mucho, y todas las familias de la agrupación, y gente que no es de la agrupación, pero cuando pedimos una gauchada, realmente toda la paisanada, todo el pueblo colabora con esto, ¿no es cierto?, que tratamos de seguir impulsándolo, que es la tradición, nosotros te quiero, si me permitís, te quiero decir que la agrupación también ayudamos a las escuelas, nosotros ayudamos a las escuelas, haciéndole las cenas de fin de año, todo lo que sea de fiesta, la agrupación no cobra un peso, y le hacemos, le atendemos la comida, hacemos el asado, todo lo que corresponda, principalmente a las escuelitas de campo. Muy bien, así que, colaboramos con otras instituciones, esa es la base nuestra. Bueno Rubén, y ya como para ir cerrando, estamos ya en la cuenta regresiva de una tradicional fiesta que se hace ahí en Felicia, que es la fiesta de la empanada. Exactamente, sí, este año no sé si va a ser en enero o en febrero, eso lo organiza el Club Atlético Felicia, y bueno, sí, ya es tradicional, hace muchos años que se hace, la fiesta de la empanada, que también donde colabora la agrupación con la institución del Club Atlético, y bueno, entre todas las instituciones acá en el pueblo, hay como 25 creo instituciones, todos tratamos de colaborar con todos, ¿no es cierto? Así es, Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias Luca, y un gusto conocerlo. Muy bien, Rubén Chocho López, integrante de la agrupación Virgen del Milagro, de la localidad de Felicia, hablando, bueno, de lo que fue esta gran predilinación que tiene la localidad, que vuelvo a repetir, engloba no solo al departamento Las Colonias, sino también castellanos, y también hablando y anticipando un poquito la fiesta de la empanada, que tendrá lugar el próximo año. Pausa, y luego seguimos con más. En primavera todo florece y pardo también. Seis cuotas sin interés en plan ahora, y hasta 24 cuotas fijas en productos seleccionados de las mejores marcas. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales, un desa a www.pardo.com.ar, y aprovecha estos beneficios únicos que tenemos para vos. Gracias. ¿No cancelaste tu bono del auténtico bingo? ¡Hacelo ahora! Cancelando en octubre, participás por una espectacular cabaña en Santa Rosa de Calamuchita, en el gran sorteo final, 3 de febrero 2024. Esta oportunidad es ahora. Sé parte del número uno del país. 03492-471-110, o envía un mensaje al 3492-674038, y te contactamos con nuestros vendedores oficiales. Auténtico bingo Brown de San Vicente. En La Cañada, encontrá todo lo que necesitas en Insumos para el Hogar, Campo e Industria. Línea completa de pintura terzoable. Cañerías y accesorios para instalaciones de agua. Cloacas y gas. Artículos para instalaciones eléctricas. Tanques de agua. La Cañada Insumos. Avenida Podio 216. Rafaela. Yo quiero ser tu voz. Yo quiero acompañarte. Siempre que se quiere, se puede. Continuad de Región Next y lo anticipamos en los anuncios. Se viene la fiesta del inmigrante en fin de mes en la localidad de Estación Crucellas. Y en el transcurso de la semana visitó nuestros estudios la profesora de Historia, historiadora. Y obviamente referente de allí, de la localidad. Me estoy refiriendo a Graciela Torazo de Márquez, quien ha hecho la publicación El Inmigrante. Una historia que nos identifica 1963-2023. Graciela, en su visita esto nos decía. Siempre sigo activa porque tengo la pasión por la investigación histórica. Me gusta. Y bueno, esta revista tiene su historia, el porqué de esa revista. Es en el año 2019, antes de la pandemia. Me habían invitado, siempre me invitan en la escuela primaria a dar una charla a los chicos del primario, a los chicos del secundario, sobre los orígenes del pueblo, cómo surge, quiénes fueron las primeras familias. Y yo comprobé con tristeza, te puedo decir, que los chicos, es que no conocían el monumento, no conocían el porqué del monumento al inmigrante en la plaza pública. Ni ellos, ni una generación de adultos de 30, 40 años. Lo que pasa es que el monumento cumplió 60 años. Entonces, la gente joven y los niños desconocían, podemos decir, el porqué se levantó hace 60 años el monumento al inmigrante. Y bueno, yo comentaba el otro día, cuando presenté la revista, junto con otros compañeros, le dije, solamente se me ocurrieron cuatro palabras en ese momento, cuando la miré a la maestra, algo hay que hacer, no podemos quedarnos así. Entonces, le dije a la maestra a cargo del aula, le dije, dentro de cuatro años se cumplen 60 años y tenemos que hacer algo. Bueno, hablé con Raúl, con el presidente comunal, aceptó, dice, bueno, ponete, comenzá a trabajar. Y reuní un grupo de trabajos, Juan Manuel Lorenzati, es muy bueno en informática. Silvia Benedetto, maestra jubilada, directora jubilada, me ayudaba a redactar. Lolita del Horto de Beltramos, profesora de lengua, escribe poemas y se ocupó todo de la corrección de la revista. Tenemos a Gabriela, María Gabriela Subrigen, que, bueno, tiene un reservorio de fotografías enormes, muchísimas fotografías que no las hubiésemos encontrado. De hecho, está muy bien ilustrada por lo que se ve la revista, ¿no? Sí, sí, tratamos de recopilar muchas fotos. Y después Viviana Forno, que es técnica superior en la parte de plástica y todo lo demás, que ella tenía capacidad como para hacer una descripción desde el punto de vista de la plástica del inmigrante. Y comenzamos de a poco a trabajar. Empezamos con, vos sabés que en historia se comienza con los relatos orales, con la gente mayor. Tenía que ser gente mayor de 80 años. 60 años tiene el monumento, por lo menos que tengan 20 años cuando se inauguró. Así comenzamos y luego pasamos a la parte de las fuentes escritas en la comuna. Y Raúl nos abrió las puertas, nos dio todos los libros que nosotros quisiéramos. Pero vos sabés que no encontrábamos nada. Solamente un acta donde la comisión de festejo, en el mes de octubre del año 1963, le entregaba el monumento a la comisión comunal. Sinceramente nos entramos a desesperar. Y seguimos, seguimos, hasta que se encontró la carpeta de la comisión de festejo, que fue, bueno, nos abrió un panorama enorme. Una carpeta muy bien hecha, muy ordenada, con todo detallado, todas las actas, y un balance minucioso que se pudo sacar datos que nadie, absolutamente nadie, sabía en el pueblo. Y bueno, comenzamos así, hace cuatro años que lo venimos haciendo. Por eso que esa revista es histórica, porque viene desde las primeras épocas, cuando todavía se llamaba La Estación, y luego en el 1931 se va a llamar Estación Clusella, desde esa época hasta la actualidad. Y es conmemorativa, porque sí o sí tenía que salir en los primeros días de septiembre. Y lo cumplimos. Los primeros días de septiembre ya estuvo lista, Raúl la tuvo en su escritorio, y se pudo preparar también el acto del día 24 en base a esta parte de esta revista. Bueno, Graciela, me imagino la satisfacción de cada publicación que viene realizando, en cuanto, básicamente, a lo que respecta a la región. Esta no es la primera publicación, sí tiene que ver con su localidad, pero sabemos de muchas publicaciones. Sí, sí, ya desde el año 1988, cuando el pueblo cumplió 100 años, ahí comenzamos. A mí me gusta trabajar, no me gusta trabajar sola, Lucas, sino me gusta hacer un equipo de trabajo. Cada uno que vuelque su sapiencia, yo digo. Porque uno no puede saber de informática, no puede ser una profesora de lengua, no puede tener todos los conocimientos. Entonces, lo que a mí me gusta es que sea, por ejemplo, un trabajo donde haya poesías, donde haya investigación histórica, donde se veían fotografías, esas fotografías que se ven en la revista, vos sabés que las tuvimos que rescatar de todos los hogares. Claro, claro. Porque cada hogar... Trabajo de hormigas, digamos. Claro. Trabajo del historiador. Buscá, decirle, volver, mira, voy a volver dentro de 15 días, buscá en esa caja de zapato que tenés, se llama, buscá que tiene que haber algo. Y hasta por WhatsApp pedimos ayuda al nieto del que inauguró el monumento, el señor Camilo Perre, el nieto, y dice, tengo unas fotos que les va a servir. Nos mandó por WhatsApp cinco o seis fotos que nadie las tiene, que vos las vas a encontrar en la revista, que es la inauguración. Bueno, cada vez que recibíamos eso, era una satisfacción para nosotras, porque el pueblo va a tener fotos que nunca vio. Claro. Salvo la gente grande, la gente que estuvo en la inauguración. Yo, por ejemplo, tenía 12 años cuando se inauguró, hoy tengo 72 años. No me acuerdo detalles de la inauguración. Hay gente que tenía 20, 25 años que sí se acuerda. Y bueno, fue una alegría muy grande cuando todo estuvo listo y nos pareció que todo estaba bien como nosotros queríamos. Y hasta los, yo te digo que desde los comienzos, cuando aparecieron las primeras familias de inmigrantes poblando nuestro pueblo, porque Estación Clusella surge a raíz del ferrocarril, pero se puebla de inmigrantes, primeros italianos, en su mayoría, piamonteses. Y segundo, suizos, porque Campo Romero, que había inmigrantes suizos, que es la familia subrigen, se acopló a la parte de la colonia Clusella, llamada también Campo Las Mercedes, y formamos Estación Clusella. Después llegaron españoles, rusos, actualmente hay paraguayos, por ejemplo, cuatro o cinco paraguayos. Entonces, la inmigración, no solamente nuestro origen, que es de inmigrantes, sino el monumento al inmigrante, la fiesta provincial, Día del Inmigrante. Ahora formamos la familia piamontesa y vamos a tener un hermanamiento con alguna población de Italia, del Piamonte, Villanova-Solaro. Tenemos los trámites bastante avanzados. No hay dudas que Estación Clusella, la historia de Estación Clusella, lo que nosotros nos identifica es la inmigración, el inmigrante, el monumento al inmigrante. Bueno, Graciela, los tiempos de la televisión son tiranos, pero seguramente esta charla la vamos a continuar en Estación Clusella cuando estemos de cobertura. La invitación de Raúl, allí en Estación, donde obviamente vamos a recopilar imágenes y más testimonios de estas cosas tan interesantes que tiene, no solamente Estación Clusellas, sino una amplia región. Para mí, vuelvo a repetir, un orgullo tenerla aquí en el estudio. Ha sido mi profe la que me guió para que hoy sea profe de historia. Y bueno, agradecerle por... Me inculqué la moral de la historia. Me inculcó la moral de la historia. Lo que pasa es que la historia es la maestra de la vida. Sin duda que sí. Graciela, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Graciela Torazo de Márquez, docente, exdirectora, historiadora, forma parte de muchas instituciones allí del pueblo, como por ejemplo la biblioteca, que ya no nos va a faltar oportunidad de extendernos en los festejos que transita esta institución con motivo de sus 30 años. Pausa y luego seguimos con más. Soñamos, proyectamos, trabajamos y cumplimos. Este es un camino que construimos juntos. Mutual del Club Atlético Sarmiento de Humboldt. 30 años trabajando al servicio de la comunidad. En La Cañada, encontrá todo lo que necesitas en Insumos para el hogar, campo e industria. Línea completa de pintura terzoable. Cañerías y accesorios para instalaciones de agua. Cloacas y gas. Artículos para instalaciones eléctricas. Tanques de agua. La Cañada Insumos. Avenida Podio 216. Rafaela. Yo quiero ser tu voz. Yo quiero acompañarte. Siempre que se quiere, se puede. Mes de la Madre en Pardo. Beneficios únicos para decirle a mamá cuánto la querés. Aprovecha estas 6 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas para regalarle a mamá todo lo que se merece. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a www.pardo.com.ar y aprovecha el Mes de la Madre en Pardo. Un fin de semana, el que pasó, ha sido muy movido para la localidad de Colonia Raquel, donde tuvieron cena tradicional, cena el sábado por la noche y el domingo múltiples actividades. Con apertura del museo, pero además con una exposición dinámica de maquinarias, automotores y motos de diferentes épocas al mismo tiempo que transcurría y se desarrollaba una feria de artesanos y emprendedores de la localidad y la región. Mientras transcurrían los festejos, dialogamos con Luciana Péter, presidente comunal, y con Víctor Perucia, ex presidente comunal y ahora expositor de esta propuesta. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, Víctor es, además de ser expositor hoy aquí en esta muestra y en otras tantas regionales, fue ex presidente de la comuna. Nada más y nada. Seguimos seis años de gestión, desde 2015 al 2021. Bueno, hoy nos encontramos detrás de una reliquia muy conocida, no solamente en la zona, sino en el país. La verdad que sí, es una reliquia. Este camioncito, digamos, nació exitoso, se podría decir, porque fue de un principio, fue repartido de bebida. Al principio de todo traía mercadería de una estación, cuando pasaba el tren hasta Sunchal, después fue repartido de bebida, y hoy tiene la suerte de representar una marca muy importantísima en la cervecería. Bueno, Víctor, me decías anteriormente que son varios autos los que están exponiendo hoy de distintos modelos, ¿no? Autos y motos. Lo que trajimos nosotros. Hay otra gente que vino de otras localidades, gracias a Dios la gente acompañó, vino de distintas localidades, y bueno, sí, nosotros trajimos entre dos y catorce vehículos y algunas motos, y los dos tratorcitos. Me decías del año 1920 hay autos. 27, 28. 27, sí. Este es un chale, un Chevrolet. Bueno, me decías que esto engloba una tradición familiar de muchos años y una pasión, ¿no? Sí, básicamente, bueno, hay que combinar las dos cosas. Una pasión, es un gusto que uno tiene, y bueno, hay que dedicarle su debido tiempo, porque todo cuanto más antiguo es el vehículo, uno hay que estar más encima, no es tan fácil como dejarlo guardado un mes, le da de marcha y salís. Entonces, eso necesita todo un preparativo antes, digamos, si uno lo quiere usar o lo quiere servir. Víctor, vos tenés tu museo actualmente en la localidad de Humberto, pero desde ahí salís a toda la región. A todos lados. Siempre vamos, bueno, nos gusta, participamos de paseos de regularidad, de distintos encuentros, de distintas exposiciones, en la medida que podemos, y está en nuestro alcance. Este año y el año pasado, pero este año sobre todo fue un año con muchas actividades, así que bueno, en todos los fines de semana, a la medida que podemos, participamos. Siempre que hacemos actividades en la plaza, siempre se llena, siempre tenemos buena cantidad de público. Bueno, y hablando el otro día fuera de micrófono, me comentabas una localidad que a pesar de las adversidades económicas, y se lo ve en obras, viene trabajando muy bien, ¿no? Sí, 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 con mucho esfuerzo, porque hay que decirlo, con mucho esfuerzo de la localidad, de la gestión y todo, pero se viene trabajando, venimos, no dejamos de continuar con las obras, el cordón cuneta, que es muy importante para esta colonia, seguimos avanzando, ya terminamos la tercer cuadra, veredas de adoquines, terminando espacios que faltaban, ampliación de lotes, en la localidad pedía mucho, así que se largó a la venta también esos lotes, luminarias, bueno, muchísimas cosas que se vienen continuando. Bueno, y han trabajado mucho en la recuperación de edificios como este, que son edificios históricos, y que hoy la gente de la región lo puede apreciar. Sí, así es, la verdad que es una parte que yo amo mucho acá, así que restaurando, bueno, ahora vamos a empezar con la parte del sótano, tiene un sótano esto, así que también vamos a empezar con eso, y bueno, siempre digo, la gente deja acá objetos que ama muchísimo, pero porque, bueno, saben que los cuidamos como si lo tendrían ellos. Aparte de las familias pioneras también de aquí de la colonia, ¿no? Sí, sí, en las imágenes van a poder ver, hay cosas muy importantes, muy lindas. Estaba recorriendo desde maquinaria hasta, bueno, fotos de excombatientes de Malvinas también. Todo, 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 tenemos todo. Bueno, y después van a ver, hay un vestido que trajeron hace poquito, tiene 68, 67 años, no, es algo impresionante. Bueno, felicitarlos, bueno, me decía anoche también, salón lleno, salón los inmigrantes, ¿no? Salón los inmigrantes lleno también. Así que, bueno, había muchas actividades, pero bueno, vinieron todos a Colonia Raquel, siempre nos acompañan, y bueno, y siempre agradezco a la localidad que trabaja muchísimo para los patronales, porque no es solo la comuna, sino la gente que, bueno, colabora para la capilla y para todo, así que logramos tener un mes completo de actividades. Muy bien, Luciana Péter de aquí, de la localidad de Colonia Raquel, bueno, localidad que celebra sus patronales y lo hace a lo grande. Auspiciaron San Vicente Susana Santa Clara Leeman Pilar Zaguier Bauer Ramona Sunchales Tacural Colonia Raquel Colonia Aldao Humberto Humberto Primo Estación Clusellas Zenón Pereira De esta manera, llegamos al final de una nueva edición de Región Next, recordándoles que este fin de semana son los festejos patronales de la localidad de Pilar, donde la plaza tendrá múltiples atractivos a lo largo de todo el fin de semana y para toda la familia. Ahora sí, desearles que tengan un magnífico fin de semana y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!